Te exijo respeto para mi partido público. Sí, sí, sí. Te pido excusa públicamente. Recibida humildemente. Gracias Carolina, Yerlán, Francis. Gracias por esta oportunidad. Hoy quiero compartir con ustedes dos temas cortitos, pero muy importantes. El primero es que estuvimos hablando por muchos años del despilfarro del presupuesto nacional en algunas instituciones. Específicamente la Cancillería y también las EDES. Con el ejemplo que da Raquel Arbaje, la primera dama, que lo tomo de ejemplo, lo envíe a producción. Ella anunció al país, como ustedes saben, no tener un despacho de la primera dama. Y esos programas sociales, continuarlo haciendo por los ministerios que le corresponde. Y la alta nómina que había ahí de más de 600 personas, pues ella solamente prescindir de 6 personas. Por esa parte, se puede ahorrar algo de recursos. Tomo esto de ejemplo, porque también lo tendrán que hacer cada uno de los ministros. Especialmente Roberto Álvarez, desde el Ministerio del Exterior, desde la Cancillería. Ahí, por transparencia internacional, por participación ciudadana, por Somos Pueblos y otros estudios que se hicieron, se determinó que se podrían ahorrar cerca de 5 mil millones de pesos por la alta nómina existente en el Ministerio del Exterior. Por ejemplo, nosotros, a la fecha, tenemos más representantes internacionales ante la ONU, ante la OEA, que el mismo Estados Unidos. Tenemos más representantes que la misma China. Y nuestro país es bien pequeño y no somos tanto, apenas 10, 11 millones de personas. Este trabajo que debe de hacer Roberto Álvarez, un consumado hombre de lo que es las relaciones internacionales, de lo que es la diplomacia, preparado y educado para eso, que continuamente ha estado laborando toda su vida en este ámbito, conocedor también del área, tendrá que evaluar muchos tratados internacionales, muchas relaciones bilaterales y tendrá también que trabajar con las embajadas imprescindibles en la política exterior de nuestro país. Por ahí, vamos ahorrando algo. El otro es Antonio Almonte, una EDES que está prácticamente con el doble de los funcionarios de alta élite que deben de existir ahí y una duplicidad de funciones con diferentes empresas que pueden estar en una sola. Se puede ahorrar algo también, pero donde debe de haber más ahorro es en el caso de la pérdida de energía en la distribución. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pérdida de cerca del 32% y tomando medidas que él conoce y adecuando a los últimos adelantos de la distribución de energía y usando también inteligencia artificial para detectar pérdidas, se pueden ahorrar más de 10 mil millones de pesos. Entre unos y otros, ya estamos hablando cerca de 15 mil millones de pesos. Ese es el ejercicio que necesitamos para hacer entonces la inversión en el aumento, por ejemplo, del salario a la Policía Nacional, a los militares, o para invertir en los politécnicos que hay que hacer en todo el país. La otra parte es el plano del presupuesto de educación. Presupuesto elevadísimo, es un 4% del Producto Interno Bruto, que supera los 200 mil millones de pesos. Por lo tanto, este ministerio tiene que tener sobre sus hombros la salud de los estudiantes, la salud bucal, también llevarle una referencia constante en su desarrollo, enseñarlo a alimentar, para enseñar a alimentar a la nación dominicana, cómo consumir para tener salud preventiva. Y también tendrá que cargar sobre sus hombros las inversiones en el material técnico profesional que debe de trabajarse, proyectarse en el proceso de proyección que tiene la nación para desarrollo de aquí al 2030. El otro tema que quiero compartir con ustedes es algo sumamente delicado. Nosotros estamos, somos una piedra, un peñón, en medio del mar Caribe, y por otro lado, el mar, el océano Atlántico. Y estamos justo en el corredor de los huracanes, como diría Pedro Mir, en el mismo trayecto del sol. Y estamos impactados por una pandemia. Estamos impactados por una crisis económica fuerte, con un decrecimiento de ingresos al Estado de más de un 32%. Eso es fuerte lo que estamos pasando en nuestra economía. Ambos, ambas cosas son devastadoras para cualquier economía. Y ponen en peligro también el desarrollo del índice de desarrollo humano de cada dominicano. Es decir, más pobres, más vulnerables, más vulnerados. Este caso de nosotros estar en una temporada ciclónica, nos lleva a pensar, de acuerdo al análisis que he hecho en todos los estudios meteorológicos de Europa, de Estados Unidos, de los principales institutos, me dice que de acuerdo a las estadísticas, estamos lamentablemente casi seguros de que nos va a empatar un ciclón este año. Bueno, y estamos a 45 días para prepararnos. ¿Por qué? Porque del 15 de agosto al 1 de octubre apenas son 45 días, 46 días. Y es el espacio de tiempo que todos los estudios meteorológicos, científicos y estadísticos reflejan como de alta posibilidad de que seamos impactados por un ciclón. Entonces, con un presidente entrando, con una economía en crisis, con una pandemia sobre sus hombros y estando frente a la posibilidad de un impacto, de un fenómeno natural, de esta naturaleza, estaríamos formando la tormenta perfecta para nosotros tener graves problemas, tanto económicos como de salud, como sociales. Desde aquí, desde esta plataforma de Telenor, lanzo la alerta de que se debe de preparar de manera de emergencia, de urgencia, todo un personal y una política de Estado para prepararse y prevenir ante esto que lamentablemente nos puede suceder a nosotros y así poder remediar y que las consecuencias no sean tan drásticas para el pueblo dominicano. Ojalá y desde esta humilde tribuna nos hagan caso y tanto las autoridades salientes como las entrantes puedan sumarse a esta preocupación y poder estar preparados ante esto que nos puede ocurrir. Muchísimas gracias. Bien, gracias a Fulvio Ureña por su comentario. Vámonos inmediatamente a conectar con nuestro...